¿Qué tal? Ya de regreso a esto que es el rincón de la cantina. Seguimos muy platicadores Raúl García Ruiz y un servidor Héctor Ortiz con temas que han estado en boca de todos en los últimos días. En los cafés, en las cantinas. Pues es que aquí es la cantina, aquí es el puro rincón de la cantina. Incluso a lo mejor en el comedor de su casa, ¿por qué no? Si usted se acostumbra con su familia a comentar los temas, seguramente este ha estado ahí. Y que debe de serlo. Mira, la verdad es que comentar, Raúl, no sé si pudiste observar el fin de semana cómo se llevaron a cabo las ratificaciones de los propios candidatos principales. Vamos a centrarnos en dos, si te parece, los dos más grandes, que es Enrique Serrano y el propio Javier Corral, en donde hubo un contraste total respecto a la forma en que llevaron sus registros. Absoluto. Por un lado, me queda claro que el PRI sigue generando estas ideas de eventos faraónicos, en donde tratan de demostrar fuerza. Demostrar el músculo, el poder, el control. Que quién sabe si realmente sea nada más músculo a través de anabólicos o qué, porque hay que ver cuánto convencimiento. A través de la despensa. Y mira, cuánto convencimiento realmente hay de la gente que acude a esto. Y que eso es un acto que a lo mejor no es medida. Pero bueno, el PRI lo sigue haciendo así durante muchísimos años. Y sigue llenando los escenarios. En los escenarios, exactamente. Y que de una u otra forma, bueno, pues ahí se vio el apoyo que tuvo en este caso la figura del presidente nacional de su partido, en donde vino a darle ahora sí que la patadita, ¿no? Para que las cosas, pues, le fueran bien en el caso del candidato del PRI, Enrique Serrano. Y también creo que el que brilló en cierta forma de que ya empezó a sentir el dolorcito de no ser, es precisamente el gobernador del estado, en donde aunque estuvo presente, obviamente los medios de comunicación no dimos cuenta de su presencia en lo absoluto. No, tocaron el discurso de Enrique Serrano y obviamente lo del presidente del CEN, pero también fue muy comentado el discurso de Guillermo Dogo, el presidente del Comité Estatal, el cual también por ahí se fue duro en contra de sus dos principales adversarios. A Chacho lo llamó básicamente ya un anciano, que debe estar en retiro en una casa de ancianos. Y bueno, Saloto no lo bajó de parásito político que no ha generado nada en los 25 años. Creo que fue el que se fue más duro. Serrano un poco más medido, se dedicó básicamente a generar ese ambiente y esa simpatía y esa, obviamente, empatía con sus corregionarios, con la gente que fue en este caso a abarrotar ahí el Manuel Bernardo Aguirre, que pues es lo que tenía que hacer, ¿no? Con juguete nuevo. Pues entró hasta como rockstar. Así es. Ah, qué raci, bien sé qué, ahí estaba como boxeador. Entonces, bueno, creo que también eso, fíjate que contrasta con la personalidad que habitualmente había manejado Enrique, ¿no? De una persona seria, discreta. Bueno, creo que esto poco a poco va a estar tanto también de hacer que se suelte. Es que ya es candidato. Bueno, ahora sí ya va a ser candidato y yo creo que ya empieza a saludar. ¿Cuánta gente realmente le cae a Manuel Bernardo Aguirre? ¿Tú sabes? Pues, mira, yo tengo datos que son alrededor de 7.500 personas ya cómodamente sentadas. Ya con, ya con este, duela y todo. Sí, claro, claro, porque esto lo estamos viendo no solamente para el evento deportivo, sino realmente ya cuando hay un evento de esta naturaleza. O sea, 5.000 butacas tendrá. Ah, yo creo que sí, exactamente. Y creo que al final de cuentas cumplió el objetivo de llevarse lo mediático, ¿no? Es que hubo gente que manejó 7.000, 8.000, hubo otros de plano así plumas. 10.000, ¿no? O sea, plumas así ya demasiado afines que 13.000, que nada, no, pues tampoco le exageren, digo. Pues, nada más que se diga que pudieron llenar el Manuel Bernardo, que no es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa. Así es. Y bueno, al decirlo, en el 98, precisamente, el PAN lo llenó, precisamente en la convención donde Ramón Galindo resultó electo candidato gobernador. Tiempos de gloria, exactamente. Bueno, yo creo que ahora difícilmente pudiera el PAN aspirar a llenar ni siquiera la mitad de lo que llenó, este, el gobierno, bueno. O Enrique Serrano, para no decir que el gobierno, pero Enrique Serrano, mira. Oye, pero no te delante, no te delante. Vamos dando la versión de la duda, Enrique Serrano, porque lo compró. El contraste, precisamente, por un lado, que quiere mostrar, como tú decías, músculo, o sea, cual sea este, de la forma que quieran mostrarlo, pero que cumplió con el hecho de demostrar fuerza y a generar lo de eso. Entonces, mantuvieron los medios puestos, ¿no? El PAN, por su lado, ¿qué hizo? Para que no digan que yo ando, no, no, no. En una reunión privada, de no más de 20 personas, ratificaron la candidatura. 30, 30, tiene que ser objetivo. ¿Pero habrán ido todos? Bueno, yo no. Bueno, por eso te digo, por eso digo que más o menos por ahí. Bueno, el caso es que en una reunión mucho más pequeña, pues, algunos dicen que a oscuras, otros dicen que escondidas, otros dicen que, bueno, pues así hizo facto para que no generara mayor problema. Bueno, aprueban o ratifican, pues, en este caso, que el CEN, el día lunes, le dé, ahora sí ya, de manera formal, la candidatura a Javier Corral, jurado. Creo que, más allá de los personajes que puedan haber estado, que si fue unánime o no, en este caso, solicitarle al CEN que haga la, en este caso, la nominación. Más allá de lo que puedan decir de fracturas o no fracturas, o de divisiones o no, o que si sean pocos o muchos. Realmente cumplieron con el formalismo, nada más. Sí, pero, eso sí es innegable, hacia afuera, a la opinión pública, es diametralmente opuesta la fortaleza de un candidato como arranca a como arranca el otro. Independientemente de que este, que juntó 20, o que 20 lo hayan designado, diga que anda 7, 8 puntos arriba de este. Creo que, al menos, la percepción no lo demuestra. Y hay que también acordar que la gente, pues, la percepción es fundamental en esas cosas, ¿no? Oye, pero bueno, tú crees en las segundas oportunidades, ¿no? Yo creo que las segundas oportunidades, siempre y cuando las sepas aprovechar, ya hayas aprendido Déjame, termino de decirte cuál segunda oportunidad. Como ya lo hicieron, en este caso, el viernes, el sábado, que fue la notificación de Javier Corral, y después de ver, a lo mejor, el evento de Enrique Serrano, pues, están convocando para nuevamente la toma de protesta de la candidatura. Ufa, ¿de veras? Sí, 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 para el 17, si mal no recuerdo. 17 de marzo. En la Plaza de Armas. Yo creo que quieren evocar aquellos tiempos en donde llenaba, precisamente, Francisco Barrio Terrazas, en su momento, en ese 86, en ese 92. No quiero ser, este, ave de mal agüero, pero, si la convocatoria, la asistencia está como lo que habitualmente hicieron durante todos estos, casi 3, 4 años, con su agrupación civil, pues, la verdad es que yo preferiría guardarme el parque y guardarme las energías para iniciar campaña, sinceramente. Pero bueno, es una opinión personal, es lo que yo hubiera hecho. No, no, y por eso te digo, pero bueno, ahí viene el desquite, a ver si con este sí ya puede haber un movimiento distinto. Bueno, pues, esperemos, ojalá, vamos viendo, ojalá que se vea músculo, ojalá que se vea para que se ponga... Y, ¿sabes por qué sería muy bueno para que esto ocurriera? Porque, verdaderamente, el Estado debe entrar en un proceso en donde se vea que los candidatos, cualquiera que esto sea, traen fortaleza, que pueden realmente llegar a gobernar el Estado de Chihuahua, dejarlo más allá del discurso y generarlo a través de esa empatía que se pueda generar con los propios ciudadanos, porque a todos nos conviene que haya una competencia real, que haya una competencia en donde, pues, las ideas sean las que se discutan y ojalá y que puedan prender, no solamente estos dos candidatos de los que hablamos, que es a los que yo veo que en su momento realmente pueden hacerlos. De los ideas. Y, bueno, pues, en su caso... ¿Estás de acuerdo con Javier Corral de que Chacho ya no prendió? Pues, no, yo no soy si no prendió o no. Acuérdate que... Por primera vez, si vas a estar de acuerdo con Javier en algo. Mira. Tampoco le das la razón. Es que, guatallo... No, no sé qué. No, no hay forma de que este señor aquí ponga de acuerdo con Javier. Senador, senador, no. De verdad es que sí creo que en su momento el Chacho Barraza se está quedando atrás, coincido, en ese punto en específico. Y sí creo que el Chacho tendrá que en su momento demostrar, pues, que las trae los arrestos necesarios para que pueda no dejar mal parados a los candidatos independientes. Después de este comentario... Ya me sacaste algo que no debía. Bueno, después de ese comentario, vamos aquí a transmitirles a ustedes el candidato que tiene Global Media, para que no se pierdan este asunto. Ustedes, después de hacer el corte, siguen nuestro candidato para que no lo pierdan de vista. ¿Qué tal? Creo que todos se están preguntando... ¡Ey! ¿Dónde está la tercera temporada de Late Night? Pues les tenemos muy buenas noticias. Está muy cercana a comenzar de nuevo. Esperen cosas muy interesantes. Nuevas entrevistas, nuevas bandas, nuevas estupideces y skits. Pero, más que nada, lo que le queremos decir a ustedes, nuestros espectadores y nuevos, ¿cómo se dice? Viewers... Viewers que nos están viendo, es que la razón por la que estamos haciendo este video es para anunciarles el por qué estuvimos ausentes por este tiempo. Y es porque tenemos una noticia muy importante que darle de parte del equipo de Late Night. Y es, pues, un nuevo proyecto en el que vamos a comenzar. Espero que les guste, espero que haya mucho apoyo, porque esto se va a poner muy bueno. Aquí para ustedes, les tenemos esto. ¿Estás cansado de que jueguen con tu voto? ¿Estás cansado de que tire tus opiniones por el caño? Soy José Antonio Badía y aspiro a ser candidato. Yo no tengo esqueletos en mi closet. Soy trabajador. Soy inteligente. Soy guerrero. Y no soy sexista. La gente es el sazón de la democracia. Con tu ayuda, voy a cortar con la corrupción. Estoy dispuesto a hacer el sacrificio. Y agregarle algo de páprica. Conmigo, a todos nos toca una rebanada de pastel. Ya consisten las firmas. ¿Firmas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!